El Guest House Villa La Isla está a menos de 50 metros del mar y a 1,5 kilómetros de la playa de la Caleta. Ofrece conexión wifi gratuita, solar y unijardín en la azotea con zona de barbacoa y vistas panorámicas. Las habitaciones del Guest House Villa La Isla son cómodas, funcionales y disponen de ventilador. Todas tienen baño privado. El Guest House Villa La Isla alberga una zona de desayunos y una recepción 24 horas. El personal proporciona información sobre los alrededores y puede organizar un servicio de enlace con el aeropuerto bajo petición. Los restaurantes locales y bares de playa se encuentran a menos de 20 minutos a pie. La ciudad de La Romana está a 10 minutos en coche, mientras que el aeropuerto internacional de La Romana se sitúa a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.